Hola, bienvenidos al Hospital de Lugo. Hola, soy Maribel y soy el reloj de Matrona en el Hospital de Lugo. Hola, yo soy Cristian, soy el reloj de Matrona en el Hospital de Lugo y vamos a enseñaros el paritorio. Al entrar en paritorio, lo primero que nos encontramos es un servicio de urgencias en el cual se atienden a las gestantes de más de 22 semanas. El paritorio está dotado con dos UTPR, cuatro dilataciones y una cuna de reanimación común. Cada UTPR cuenta con una bañera y una ducha. Las dilataciones, que también funcionan como UTPR, solo disponen de un aseo sin ducha. La zona de instrumental está compuesta por un quirófano para las cesáreas. Y tres para partos instrumentales, cada uno con su propia cuna de reanimación. Bueno, pues como habéis visto, tenemos dos salas UTPR y cuatro dilataciones, aunque funcionan como UTPR. En este hospital tenemos en torno a 1.400 dos partos, más o menos, el año pasado 1.414. Y somos un hospital de nivel 3, somos hospital referencia en toda la provincia de Lugo. Bueno, pues yo ya estoy acabando mi primer año de residencia. La verdad es que la experiencia está siendo muy positiva en todos los aspectos. Escogí Lugo principalmente porque soy de Lugo, tengo aquí todo. Y también las referencias de otras residentes y de otras matronas eran muy, muy positivas. Y no me arrepiento lo más mínimo. Así que, os esperamos. Durante estos dos años, en general, mi experiencia ha sido buena. Y, bueno, yo escogí Lugo porque, aunque no soy de aquí, hice aquí la carrera y tenía buenas referencias. Y, desde luego, no me arrepiento de ello. Y, bueno, yo escogí Lugo porque, aunque no me arrepiento de ello, no me arrepiento de ello, no me arrepiento de ello.